Esto es en horario adulto, ¿cierto? Pero a lo mejor es juvejona Me gusta en grano ¡Ah, sí! El poli me da mata Y yo, chiquilla, soy la mamá de Juliano Polimago Escobo Mamá de baile Marcia Neque Les darán consejos a ustedes sobre amor, sexo y la vida Estas preguntas las hicieron ustedes mismos en nuestro Instagram Me pasa que a veces estoy muy caliente, pero no me mojo tanto ¿Consejo con eso? Que le haga la duya, ¿no? Vaya a la matrona Patita es para mí en la duya, ¿qué más me ha puesto? Hay una cosa que se vende que se llama Lubricante Chiquillo, chiquilla Te deja, pero impecable ¿Qué hago si me gusta a alguien, pero extraño a mi ex? Darse un tiempo para que puedas definir bien a quien quieres en realidad Él es su ex, así que next, chao, otra No, que le dé nomás, pues olvidele, ex ¿Qué piropos son buenos para conquistar? ¡Ay, lo tierno! ¿Decente, no sé? ¿Me han tirado uno, tierno? No me acuerdo Ya no le han tirado piropos Que hay unos viejos tan verdes Para conquistar, empieza a vestirte bien en reserved.cl y aprovecha el descuento con el código en la nota Bueno, me suspenso Dice, ¿es bueno volver con la ex? No, 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 no Tóxico ya volver con un ex No, pues el ex, ex nomás ¿El sexo es importante en una relación? Obvio Obvio Dice esta hora Me da miedo hacerle sexo oral y que le duela ¿Cómo le va a doler? ¿Cómo le va a doler? Que no lo haga Ya como que estoy inmediato ¿Se ha excitado? Dice, me casé Me confesó que era trans Qué lata Tendría que haberle dicho antes Si se casó Pum, mintió Podía haberse lo dicho Y podrían ser felices igual No, amiga, ya o no El amor es para toda la vida No lo creo Bueno, si uno la cultiva, sí Si se cultiva y se preocupa día a día, sí, puede ser No lo creo Revisarle el teléfono a mi pareja, sí o no No Van a pasar rabia El que busca, encuentra ¿Importa el físico? No A mí sí Estoy gordito por el verano, me asombra No, el físico no a mí no le importa ¿Cómo pongo límites sin ser controlada? Es que no tiene por qué controlar Es que no puede poner límites, si no Ya es controlado, ya, cagó O si lo va a hacer en forma inteligente ¿A qué velocidad prefiere las mujeres que se les toque? ¿Pero que se les toque qué? A mí lento Váyanse lentito, cabrón, no tan rápido Sí, con amor Yo te apaño ¿El tamaño importa? No Sí, por mí No, ya, no puedo poner esas cosas Yo amiga digo que sí Lo tiene chico Ya, ¿por qué no? Yo veo la persona, no pienso ni eso No va conmigo ¿No será ya no? No, sí, la verdad es que voy a lo mismo Mientras lo sé pausar Me voy tan grande No, pero ya ¿Por qué me invitan si sabe cómo me pongo? Mi novio sigue a muchas mujeres Que suben fotos semidesnudas ¿Qué hago? Yo me deshago de él Yo me deshago de él Le mando una a ella, desnuda también ¿Cómo? Desnúdate tú también Le diría ¿Por qué lo estáis siguiendo? ¿Ah? ¿Qué te gusta? Consejo para no equivocarme De lado con el condón Pero le da instrucciones, hombre No hemos usado condón Nosotros somos más viejitas Ah, es que yo nunca usé Condón viene así Entonces Ah, ya Uno lo da vuelta Y no, pues tiene que ser así Y bajarlo Como tú sabes Yo leo Ah, lees No lo practicas Trajeron la vegeturia ¿El líquido presiminal? ¿Puede embarazar? Sí, chiquilla Así que tenga mucho cuidadito Obvio Puse condón Soy más celosa que la No sé qué hacer Nadie no es dueño de nadie Una mujer celosa Peligrosa ¿Ustedes están conmigo? Yo no Yo sí, soy celosa Tienen que quererse Todos Tanto los niños como las niñas Deben quererse Si esa pareja está conmigo Es porque Soy la persona que él quiere estar A veces tengo dificultades Para mantener una Erección ¿Cómo puedo abordar este problema? Con brazo Ya creo nomás Porque la vamos a hacer Todos tenemos Alguna dificultad Ya te ves ¿Qué hago? Mi polola sigue viendo a su ex Si lo sigue viendo Es por algo Lo mejor le falta Algo de ti Algo a él Que tiene lex Es larga Dice No sé qué hacer Estoy con un hombre Que me engaña Y yo también a él Sabemos cómo somos Pero nos hacemos los tontos Nadie ha pillado nada nunca Esto es como para una pareja Que le gusta como liberal Aprendieron a vivir así Entonces yo creo que no hay nada que hacer No sirve, no sirve, no sirve No me gusta No sé, yo creo que las relaciones Son de dos nomás No me gusta que sea mío Soy loca pero fiel Con una pareja estable ¿Cuál sería la frecuencia normal En el mes? Wow En el mes No están malas para la cama Ya con eso lo dijo Depende Mientras pueda póngale nomás 28 días ¿Puedo quedar embarazada Si me trago su semen? No ¿Eres tragado? ¿Por qué preguntan eso? No amiga, imposible ¿No lo enseñan en el colegio? No hay útero por la garganta Estamos muy desordenados ¿Viste color? ¿Puedo contagiarme de alguna enfermedad De transmisión sexual Si solo le hago sexo oral? Por supuesto que sí No, la ya no es la que tiene más experiencia en esto Para eso chiquilla Es mejor que hablen con su pareja Que tengan confianza Y le pidan un examen Antes de Dice Llevo años Casado Y con hijos Mi mujer Me propuso abrir la relación En pocas palabras Para culearse al ex Para culearte Oh, Dios No Se dice hacer el amor ¿Estás pidiendo que le dé permiso Para culearse al ex? La relación es de dos Chao Si tú tienes mala suerte en el amor Prueba con la suerte en el juego Apuesta en micasino.com Y gana dinero fácil O digo en la nota Y duplicamos tu apuesta, Rey Pruébalo ¿Cuál es el consejo más importante Que le darías a un joven Que está experimentando Su primer amor? No es el primero ni el último Quizás pueden venir más ¿Se acuerdan ustedes de ese primer amor? Sí El papá del Juliano Pero después del tiempo Nos dimos cuenta Que no resultaba Después de como 28 años ¿No conociste otras personalidades? ¿Tú dices otra cosa? Personalidades Soy Marta del Sallo Cochina ¿Cuánto tiempo hay que esperar Para hacer un test de embarazo? Un mes Mínimo 15 días, chiquilla 15 días Hay que esperar mínimo Sí, primero habéis dicho el mes Y cagaste, ya estáis embarazada Me casé hace poco Y mi esposo La tiene chica ¿Qué hacer? Ella ya sabía Que la tiene chica ¿Para qué se casa Si no le gusta chica? Dime que no la avisa Antes de casarte Uno sabe lo que va Pero a lo mejor es juventud El poli me va a matar Y a mí el Juliano A lo mejor Si la se va a ocupar bien No hay problema No hay problema No hay problema Esperamos un hijo de mi ex Y mi polola No lo sabe Que los hijos No tienen la culpa de nada Ellos lo piden Venir al mundo ¿Y qué tiene que decirse? Lo supo Lola Y andar siempre Con la verdad adelante No puede engañar Una persona así No se me para Porque no me cito No sirve Chiquillos Hemos terminado las preguntas Gracias a la nota La pasamos súper Y nada Aquí estamos chiquillas ¿Cómo la pasamos? Súper Esto es que ya por el pastel Yo me río igual que mi hijo Lo siento Porque si hay amor Hay sexo Odio los infieles No es llegar y Chiquillas Bajarse los churrines No Como tan fácil Pónganse más serias chiquillas Lo único que les voy a pedir Por favor Chao 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 Yo pensé que querían preguntar Si soy soltera Casada Chiquillas 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 Chiquillas